Hola chicos, hoy por fin haré un vídeo bastante esperado por algunas personas y es ¿qué es la alimentación cetogénica? En pocas palabras, la alimentación cetogénica se basa en obtener la mayor parte de tu energía de las grasas y no de los carbohidratos. Con grasas nos referimos a cortes de carne grasos, de cualquier tipo de carne, de pescado, de frutos secos, de aguacates, de olivas, de semillas, de lácteos también excepto la leche, de huevos evidentemente. Y dentro de esta categoría no entran para nada los aceites refinados, ni el de girasol, ni el de soja, ni el de maíz, ni ninguno de esos, están prohibidísimos. Y con carbohidratos nos referimos a los tubérculos como la patata o los boniatos o camotes creo que se dicen en Latinoamérica, o cereales como el arroz, el trigo, la avena y tantos otros cereales, la fruta, las legumbres y evidentemente no el azúcar refinado. Aunque sí se pueden comer algunas frutas, no todas están prohibidas, la banana seguro, pero otras sí que se pueden comer. Mucha gente cree que es 100% necesario comer carbohidratos para tener unos niveles aceptables de azúcar en sangre, porque creen que si no comen carbohidratos se van a desmayar o se van a marear o lo que sea. Pero creer esto es realmente subestimar el cuerpo. Pensad que los homínidos llevamos poco más de 2 millones de años en la Tierra y que solamente hace unos 200.000 que empezamos a comer más carbohidratos. Sobre todo cereales, que fue también cuando empezamos con la agricultura y todo esto, pero antes no se comían estas cosas. Así que el cuerpo es muy sabio y sabe cómo funcionar con lo que sea que lo alimentes. Si es comestible, claro. La verdad es que el cuerpo puede generar azúcar a partir de cualquiera de los 3 macronutrientes, de carbohidratos, de proteínas y de grasa. A este proceso se le llama gluconeogénesis, que quiere decir, en otras palabras, creación de azúcar nueva. Que el cuerpo pueda generar azúcar a partir de cualquier macronutriente nos da una idea de lo importante que es el azúcar en nuestro cuerpo. Pero realmente hace falta comer la cantidad de carbohidratos que comemos hoy en día para tener ese azúcar. Para que os hagáis una idea, la cantidad de azúcar que hay dentro de la sangre en ayunas de una persona sana es aproximadamente una cucharadita de azúcar. O sea que realmente si creéis que necesitáis un plato de pasta para poder mantener vuestros azúcares en unos niveles óptimos, estáis muy equivocados. Es bastante menos lo que necesitáis. Aparte de que podamos generar azúcar a partir de otros macronutrientes que no sean los carbohidratos, además tenemos otras fuentes de energía aparte del azúcar. Esto se sabe bastante menos, pero es genial que el cuerpo lo pueda hacer. Cuando consumimos una pequeña cantidad de carbohidratos, el cuerpo busca otras vías para generar energía. El encargado de hacer esto es el hígado. El hígado convierte las grasas en cuerpos cetónicos. Y de ahí viene el nombre de este tipo de alimentación. Lo que se busca realmente con la alimentación cetogénica es la generación de estos cuerpos cetónicos. De cuerpos cetónicos hay tres. Está el ácido acetoacético, el ácido beta-hidroxibutirato y la acetona. Realmente los que hacen el trabajo aquí son los dos primeros. Y la acetona simplemente hará que vuestro sudor tenga un olor dulzón. Solo eso. Así que este tipo de alimentación permite no depender del azúcar, ya que se convierte en una máquina de quemar grasa. Y esa grasa puede venir desde fuera, de un aguacate o palta, o de tu propia barriga. También es normal ver reducida el hambre, porque las grasas y la proteína son mucho más saciantes que los carbohidratos. Y con el tiempo también disminuyen los antojos de cosas dulces. De hecho esta alimentación es súper conocida porque la utilizan para bajar de peso. Y yo he ayudado a unas cuantas personas a bajar de peso con la alimentación cetogénica. Una de esas personas llegó a bajar 8 kilos en un mes. Y de hecho sin ser 100% estrictos. Así que aún así hay margen, no hay que ser tan 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 estricto para ver resultados. Otra ventaja es que como no hay ni subidas ni bajadas de azúcar bruscas, el estado anímico se mantiene bastante estable. Y además, ese típico bajón que viene después de la comida del mediodía, que nos da sueño y todo eso, pues eso prácticamente no existe con la alimentación cetogénica. Por lo mismo, porque no hay subidas y bajadas bruscas de azúcar. Además hay otras razones para explicar lo de los estados anímicos en la alimentación cetogénica. ¿Os acordáis que os dije que el cerebro utilizaba el azúcar como fuente de energía? Vale, pues cuando nos cambiamos a una alimentación cetogénica y se producen los cuerpos cetónicos, el cerebro pasa a utilizar mayoritariamente los cuerpos cetónicos como fuente de energía y no los azúcares. Sigue manteniendo los azúcares en un 25% para generar energía, pero prefiere los cuerpos cetónicos, de hecho. Además, los cuerpos cetónicos en el cerebro aumentan la producción de GABA. GABA es un neurotransmisor, no hay mucho que saber por ese lado, pero lo bueno del neurotransmisor GABA es que calma al cerebro. Por lo tanto, las personas que tienen ansiedad, depresión o otras enfermedades neuroorales se pueden ver beneficiadas con una alimentación cetogénica. Es más, antiguamente, antes de que existieran los fármacos para la epilepsia, se utilizaba la alimentación cetogénica para tratar a las personas con epilepsia. También, evidentemente, al ser una alimentación que no permite cereales ni granos, hay mucha gente que se ve beneficiada porque tienen algún tipo de intolerancia a cosas como el gluten o los fructanos u otras cosas que están a veces en los cereales y que no somos capaces de darnos cuenta que nos molestan o que nos producen algún problema hasta que los eliminamos completamente. Una de las cosas que más me gusta de la alimentación cetogénica es que es un tratamiento natural para la diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 2, por si no lo sabéis, también tiene otro nombre que es resistencia a la insulina y se produce básicamente por un abuso de carbohidratos. Si al cuerpo le damos un tiempo, un descanso para que él solo se repare, entonces lo puede hacer. Y evidentemente, con una alimentación cetogénica y libre de carbohidratos, pues evidentemente que le das ese respiro que necesita. Otras ventajas menos importantes son si pasáis frío, si constantemente os dicen ¿Pero cómo es posible que tengas frío? O sois considerados unas personas friolentas o frioleras, pues es posible que esto os ayude. Yo de hecho era una de esas personas, siempre tenía frío, era conocida casi como Gisela la friolera. Pero ahora no tengo frío y de hecho estos días que en Barcelona han hecho aproximadamente 15 grados o así yo voy en manga corta por la calle y no tengo ningún problema. Así que eso está bastante bien. Otro de estos beneficios también menos importantes son que se duerme muy bien. Por lo que os decía, el cerebro está más relajado, duerme mejor. Y también aparte, los carbohidratos retienen agua, entonces luego a medianoche pues hay que levantarse a hacer pipí y mucha gente se tiene que levantar. Yo cuando era vegetariana tenía que levantar siempre, siempre, siempre al baño y esto ya no me ocurre, así que la verdad duermo bastante bien. Y hay más ventajas, pero tampoco me quiero meter tanto en esos temas, así que de ventajas lo dejaremos hasta aquí. Ahora vamos a los inconvenientes. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues el inconveniente social. La mayor parte de la gente come carbohidratos y muchas veces algunas personas me han dicho que tienen que salir y claro, sus amigos quieren ir a una pizzería y evidentemente que eso genera un problema porque uno quiere participar de las actividades sociales pero sin poner en peligro también su salud o lo que sea, o su dieta o su plan para bajar de peso o lo que sea. Otros inconvenientes que puede tener este tipo de alimentación es en concreto para gente que tiene alguna enfermedad sobre todo cosas un poco raras. Por ejemplo, un problema es la vesícula biliar. Hay gente que no tiene vesícula biliar y sin vesícula biliar no se pueden metabolizar las grasas y esta dieta pues tiene mucha grasa. Así que... pero hay gente que la hace igual, solamente que es algo que tienen en consideración y hacer algún paso extra pero se puede hacer. Lamentablemente no existen muchos médicos que les guste este tipo de alimentación porque como hay tantos miedos por las grasas que muchos te dirán que no y hay muchas cosas que tampoco comprenden. En fin, pues si queréis ver más sobre temas de grasas y por qué en realidad las grasas son buenas y por qué les tenemos miedo y todo esto, podéis revisar los vídeos que tengo sobre ese tema y os los dejaré por aquí. Y qué más me falta decir. Claro, ¿qué es lo que se come entonces en esta dieta? Bueno, pues se comen un montón de verduras, de aguacate, de cortes de carne grasos, muchos huevos... Yo creo que desde que estoy en la alimentación cetogénica que al menos un huevo al día como... Lo normal son dos y a veces tres o cuatro pero fijo, fijo, hay uno. Al menos uno. También se comen semillas, frutos rojos y frutos secos, fresas, melón, creo que también sandía... Siempre la fruta moderada, no vamos a comer un bol de fruta pero sí un poquito. No, no está mal. Así que como veis es una alimentación bastante variada. Aquí también pondré unas cuantas fotos de lo que más o menos como. Así que como veis se come bastante bien y bastante variada. Así que eso, espero que os haya gustado el vídeo, que no haya resultado demasiado tedioso. No lo quería hacer demasiado largo pero es que había tanto por decir. Así que realmente cuando quiera hablar más en detalle pues haré un vídeo para cada tema en particular. Venga, que se me seca ya la boca de tanto hablar. Nos vemos en un siguiente vídeo. Un besito. Chao. 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 Gracias.